Para toda esa gente que nos dice, otra ola, de nada sirve, que tú digas que la gente no vaya a Cuba, acaban de hacer el festival de los 90 en Cayo Santa María, acaban de hacer el no sé qué, acaban de hacer el no sé qué, sí, 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 también acaban de salir aviones como este de American Airlines, que salió completamente vacío para Camagüey. Diez personas volaban en este vuelo. Claro que tienen que cerrar las aerolíneas, claro que tienen que salir de circulación los charters. Todo es un espejismo. Todo lo que te están tratando de vender, de que ahora sí, de que ahora la MIPIME sí, de que ahora los viajes sí, de que ahora los que van a invertir en Cuba sí, la cuarta reunión de la nación y la inmigración y ahora vienen a poner su dinero aquí, todo es mentira. La realidad es esta. La realidad son vuelos vacíos. La realidad es gente que está yendo, en su mayoría, estas diez personas van a ver a su familia, se quedan con su familia y no hay problema alguno en ir a ver a su familia. El problema está aquí en que usted vaya a promocionar los hoteles del régimen, en que usted vaya a la dictadura cubana a fingir desde allí que allí no pasa nada. Ahí es donde está el problema. Si usted va a ver a mamá, si usted va a ver a papá, si usted va a ver a su hijo, si usted va a dormir con ellos, a quedarse con ellos, a llevarle algo de comer, a cuidarlos, a papacharlos, a sentirse consentido por ellos, es perfecto. Aquí no hay ningún problema con los viajes familiares. Aquí lo que hay problema con la gente que utiliza el amor familiar para justificar su descaro, para justificar sus promociones a los hoteles de la dictadura y para fingirse como buenos hijos, buenas madres, buenos padres, cuando realmente lo que van es a darla toda en un país donde todos están muriendo de hambre. Eso es a lo que criticamos. Esa es la crítica que hacemos desde este programa todos los días. Entonces, esa gente que desde Cuba, las ciberclarias, que nos escriben, hola, esto está mejor que nunca, porque es verdad que ahora sí, es verdad, no creo yo que eso esté mejor que nunca con vuelos enteros viajando con 10 personas. Eso no está mejor que nunca con aerolíneas a los que no les ha dado negocio y se están retirando. Eso no está mejor que nunca cuando los vuelos que salen desde Europa tienen que regresar a la media hora de despegar porque está todo podrido, todo carcomido, todo chorreando. Eso no está mejor. Ustedes están tratando de vender una mejoría que no existe. La verdad es esta. No travel to Cuba. La verdad es el parón. Y la verdad es que los exiliados en Estados Unidos y en Europa no están dispuestos a seguir solventando a la dictadura que aplasta a los suyos. Y con sus pagos, con sus remesas y con sus viajes, lo que están es alargando el sufrimiento de la gente que quiere. Así que ahí te lo dejo para terminar. Seguimos ganando. Oye.